Cada nuevo año simboliza un nuevo amanecer, un nuevo inicio, una nueva oportunidad, para enmendar errores, olvidar sufrimientos, para alcanzar nuevos sueños, hacer realidad nuestros objetivos, para vivir intensamente cada día como si fuese el último, para abrazar, reír, cantar, disfrutar, para compartir con los que más amas y sobre todo y lo más importante, buscar la felicidad. Que Dios te bendiga en este bonito día y te brinde la oportunidad de renacer en este nuevo año que iniciamos. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.